Todas las oficinas de Fonasa en la región de la Araucanía se encuentran sin atención de público. Por tercer día hábil consecutivo, los trabajadores están en paro. Los dirigentes gremiales han señalado que sus demandas siguen sin respuesta por parte del gobierno y denunciaron que no existe voluntad del Ministerio de Salud para solucionar el conflicto. Hay harta gente que se está acercando a las sucursales, obviamente para tener algún tipo de atención y lo único que se puede hacer son derivaciones, nada más que eso. Como la ministra ha cerrado todo tipo de conversaciones, el día jueves se entregó una carta en Santiago al presidente de la República. Asimismo lo hicimos todos los dirigentes, lo hicimos con el delegado presidencial en cada región. Y después viene todo el trabajo administrativo. Entonces cuando se habla de fortalecimiento institucional, eso es que la satisfacción sea para el usuario, pero también para las y los trabajadores. Usuarios que concurrieron a la oficina principal de Fonasa en Temuco indicaron que el paro los afecta. Algunos reaccionaron molestos. No lo puedo tomar porque el bono no lo puedo sacar vía web, porque el profesional no tiene habilitado vía web, entonces viene acá a comprar y está el paro. Igual uno lo comprende. Sí, pues yo creo que no voy a poder tomar la hora, porque para tomar la hora tengo que pagar 35 mil pesos y no puedo. Ay, caballero, como todo lo público, estos gallos tienen pega y ni siquiera la cuidan. El paro nacional de Fonasa continúa este martes y si no tienen respuesta a su petitorio, los funcionarios podrían aprobar un paro indefinido. ¡Esforzo! ¡Viva!! ¡Viva! ¡Gracias!